El motivo de la charla o el título, como veis aquí, es Fiesta de Simplencia en los años 50-60. Yo tengo varias cosas escritas y Arantxa me ha propuesto que hoy hable de la fiesta de los cabezudos. Cómo era aquella fiesta en los años, en el mediados de los 50 o en principios de los 60. Por daros una idea, que más aprovecho para presentaros a mi nieto, Javier, porque mis primeros recuerdos son de cuando yo tenía la edad que tiene él ahora. Entonces, bueno, pues algunos están un poco trasnochados y tal, pero bueno. El motivo, el título que yo había dado a la charla es Los cabezudos. Pero los cabezudos no eran más que, digamos, una excusa para intentar contar cómo era la plencia de los años 55, 56, finales de los 50, la que yo recuerdo y la que yo viví. Que no tiene que ver absolutamente nada con la actual. Entonces, como aquí lo que veo es personal, pues digamos, veterano, pues podrán saber de lo que estoy hablando. Y los que no, pues que hagan el esfuerzo de colocarse en una época que no tenía nada que ver con la actual que vivimos, en ninguno de los sentidos. Una de las cosas cuando yo era estudiante, hace ya unos añitos, aunque actualmente también por diversas razones, pues estoy siendo, volviendo a ser un poco estudiante, puedo hablar en pasado y puedo hablar casi en presente, lo que más me gustaba era cuando el profesor iniciaba la clase y decía, no tomen apuntes, porque todo lo que les voy a decir ya está escrito y se lo voy a pasar. Para mí eso era una maravilla, porque yo era muy malo tomando apuntes. Siempre terminaba cogiendo lo que no importaba y lo importante se me pasaba. Y además me perdía la mitad de lo que estaba diciendo el profesor. Y eso para mí era una satisfacción. Por lo tanto, tomen nota, no tomen apuntes, háganme el favor. Porque ya les explicaré luego cómo pueden tener todo esto. Las fiestas de Plencia en aquella época no existía lo que existe actualmente, que es la bajada de Andramari. La bajada de Andramari, que era una fiesta ancestral de los años Nisé, en la cual se reunían las corporaciones y pueblo de Gordis y Plencia, se reunían en la ermita de Andramari para hacer intercambio de regalos. Vamos a llamarlo así. Entonces, los de Plencia llevaban la imagen de San Antolín, que como todo el mundo sabe, era un santo pequeño de gran pii. Y los de Gordis llevaban un pellejo de vino. Entonces, allí tenían una romería, una fiesta, y los de Plencia se llevaban el pellejo de vino y les regalaban la imagen a los de Gordis. Y al volver al astillero, eso daba por iniciadas las fiestas. Eso era inglés. Bueno, decía que eran completamente diferentes, incluso hasta cómo empezaban. Esta bajada de Andramari de ahora, pues a veces, yo recuerdo que ha sido un 31 de agosto, o antes no creo, pero un 31, un 1. Bueno, allí la fiesta empezaba el día 2, que era San Antolín, que era el inicio oficial de las fiestas. Y se realizaba de la forma siguiente. Se me olvida que tengo yo el mando. Bueno, esta era mi casa familiar, que tenía 200 años cuando la han quitado. Está enfrente, los que no la conocéis, está enfrente del casino, en la cuesta de la estrada, en la cuesta del palacio. Y la traigo a colación, porque mi puesto de observación de cara al astillero, en todo lo que había, era ese balcón que está fagocitado en esta foto por esa bugambilla, que años después siguió para arriba y siguió hasta el techo. Pero es verdad que ahí había un balcón, que era igual que el otro que está a la derecha, que la enredadera le perdonó un poco y se veía. Pero de este se veía mejor. Entonces, el día de San Antolín, yo, como tenía 9 años, 9, 10 años, desde las 8 de la mañana estaba avanzando por casa. Hasta que se veían unos cohetes en el astillero, que era la señal de, ostras, aquí iba a pasar algo. Entonces, inmediatamente, salía al balcón, me sentaba en el suelo, sacaba las piernas por los estos y esperaba. Efectivamente, cuando salía al balcón ese día, pues veía que a esa hora, que eran las 10 y media de la mañana, había gente, corrillos de gente, bien vestida, gente bien vestida, olía a ceremonia o a fiesta, y las banderas, alguien con algunas banderas del ayuntamiento, y la banda de música, que estaba en primera línea, estaba situada casi en la salida del astillero hacia la ribera, o sea, que el violo tenía totalmente enfrente de mí, y estaban afinando instrumentos. Parecía una tontería, pero a mí me encantaba cuando una orquesta o una banda de música estaba afinando instrumentos, pues afinaciones, pues que no tenían nada que ver unas con otras, pero eso era el preludio de que algo venía detrás. Y todavía estaban en corrillos y hablando, hasta que yo veía, desde el reservatorio, que en las escaleras del ayuntamiento bajaban unos señores, también muy trajeados y muy bien puestos, unos bastones negros, que debían ser gente importante, efectivamente era el alcalde y algunos de los concejales, que llegaban allí, se juntaban con los del grupo, en el grupo estaban también los funcionarios del ayuntamiento, Julián, yo creo que se murió en el ayuntamiento, pues ese hombre estuvo toda la vida en el ayuntamiento, Rosy Amézaga, Ramón Francés, que era marido de Rosy Amézaga, y yo no sé si era funcionario también del ayuntamiento, no sé si tú, Cata, lo sabes, yo creo que lo relacionaba a ella, ayuntamiento, no, gracias, gracias por el apunte, pues estaban allí hablando hasta que el alcalde se adelantaba, se acercaba a la banda y allí se empezaba a poner orden, entonces ya el capitán, iba a decir, el director de la banda, avisaba a sus estos para que se pusieran, para que se formaran, se pusieran en formación, y ya la banda se ponía en formación, todos perfectamente uniformados, en azul oscuro, los instrumentos todos de verdad, o sea, de metal, de latón, relucientes, porque seguramente la noche anterior le habían estado dando para que fuera el más brillante el suyo, y ya esperaban la orden del alcalde, entonces el alcalde se situaba detrás de la banda, con la corporación, a sus costados, los funcionarios detrás, y a una orden que le daba, que yo no la veía, pero supongo que era una orden, porque de repente, el director de la banda, hacía así, con la batuta, atención, empezaba ya, ya se ponían todos los estos, y empezaba a tocar la música, que era siempre un pasacalles, y como estaban metidos entre el casino, y mi casa, allí hacía con una caja de resonancia, y la ribera más, entonces la música llenaba todo, o sea, te llenaba todo, y era una verdadera maravilla, porque tocaban muy bien, arrancaban, y se iban, iba a decir en procesión, pero se iban en corporación, se iban por la ribera, hasta la cuesta del consistorio, que es la primera cuesta que hay en la ribera, viniendo del casino, y de allí empezaba la subida, a su punto final, que era la iglesia, entonces, yo siempre he pensado, que los músicos tenían, porque en plencia, en esa época, por la mañana, había cuatro misas, que por cierto, se llenaban, la de ocho, la de nueve, la de diez, y la de doce, y se añadía esta, que era la misa solemne, que era para festividades importantes, San Antonín, la Magdalena, San Ignacio, y Santiago no sé si se te debo, no tengo recuerdo, bueno, la misa solemne, consistía, que eran tres sacerdotes, que lo oficiaban, con toda la parafernalia, de inciensos, y tal e igual, el órgano tocando en el fondo, y un coro de voces, que cantaba durante la misa, era una misa preciosa, terminada la misa, la corporación salía, volvía a hacer la procesión, otra vez, con la banda de música por delante, y ellos por detrás, y desafían el camino anterior, y volvían a la astille, en cuyo momento, ya se terminaba el festejo, y las fiestas, se daban por oficialmente inauguradas, bien, la logística, bueno, el primer festejo, que se celebraba normalmente, eran los cabezudos por la tarde, yo no sé si hoy, sigue habiendo cabezudos, he visto en alguna ocasión, y no tengo seguridad, si fue en el Arenal de Bilbao, o en el astillero de Prencia, que vi otros cabezudos, pero eran unos cabezudos, totalmente distintos, primero, eran estáticos, o son, si es que sigue, no sé, estáticos, del tamaño de mi nieto, o sea, y de edad, pues supongo, más o menos, las caretas pequeñas, y, debajo, la ropa de calle, no corren, no se mueven, tienen una bolsa de caramelos, y le dan caramelos al niño que se acerca, entonces, es una cosa, pues un poco, no sé, de churris, ¿no? Porque la gente anda por allí, sin hacerles ni caso, y tal, y cual, y es para niños, porque yo lo que veía, lo que más veía, era madres con niños en brazos, para daros una idea, de cuál era el festejo de los cabezudos aquellos, era para niños pequeños, entonces, pues lógicamente, las madres hacían lo que había que hacer, que era acercarle al niño al cabezudo, con lo cual el niño, empezaba a llorar, empezaba a llorar, y tenías, una cuadrella de cuatro o cinco chiquillos, todos berreando, a cuenta de los cabezudos, que era lo único divertido del tema, bueno, los primeros recuerdos que tengo, aparte de esto, era que los cabezudos, eran, las caretas las portaban, chicos del pueblo, exclusivamente, ahí no había veranientes, porque había muy pocos, pero, por lo que sea, los veranientes no entraban en ese tema, luego eso cambió, esta es la época, porque esta charla tiene como tres, como los actos del teatro, tiene tres, uno, en el que yo, y mis amigos y amigas, corríamos delante de los cabezudos, dos, el tiempo que nosotros, nos vestimos de cabezudos, y tres, el tiempo que fuimos ya contemplativos, y nos dedicábamos a ver, cómo era el espectáculo, bueno, el espectáculo era, salían los cabezudos, por la puerta principal del ayuntamiento, después de haberse vestido, con las caretas, y la vejiga, y, en lo que es el hall, por decirlo así, la entrada del ayuntamiento, estaba abarrotada, de chiquillos, porque, que una de las características, que, que yo, considero, muy importantes, de aquella época, era, el entusiasmo de la gente, y la participación de la gente, en cualquier cosa, que se celebrara, o que se organizara, es decir, tenías, o tenían, los que organizaban actos, tenían, el éxito, de gente, asegurado, siempre, siempre, sin ninguna duda, era igual, que fuera, una regata de botes, en el astillero, que una regata de bateles, años más tarde, en el relleno, cerca del puerto, era lo mismo, la gente acudía, en masa, hasta tal punto, de que cuando salían los cabezudos, ya al astillero, a repartir leña, porque se repartía de olindo, se iniciaba, el primer tramo, de lo que era, la fiesta, la fiesta de los cabezudos, que era ir, hasta la estación, entonces, Ribera y Paseos, como no había prácticamente tráfico, había muy poco tráfico, pues no costaba nada, cerrar ni la Ribera, ni nada, entonces, yo creo que ni daban aviso, porque, lo único que tenía plencia, como fuerza policial, eran tres aguaciles, que eran Román, Norato, y Perejil, Perejil era, Perejil era Gote, creo que se llamaba Luis Luis, pero no estoy seguro, y a mí me parecían muy viejos, tenían simplemente, creo recordar, creo recordar, que tenían una porra, pero, pequeñita, y esa era su única arma, y esos tres personajes, que no tenían, ni bicicleta, por no tener, o sea, no tenían nada, iban a pie, todo lo que hacían en el pueblo, iban a pie, por las calles, y tal, iban, los chicos de la gente, no sé si por ancianidad, o por qué, pero le respetaba muchísimo, y no había muchos líos, era una sociedad bastante pacífica, bastante, pero participativa, muy participativa, bien, paseos, y Ribera, se llenaban de gente, los cabezudos, andaban de uno para otro, de los paseos, en la Ribera, y, por supuesto, la banda de música, no podía faltar, entonces, la banda de música, ya desde, desde el inicio, por la Ribera, empezaba, a tocar pasacalles, con lo cual, se formaban, y eso daba lugar, a una de las cositas, interesantes, para la gente, no menuda, pero ya un poco empubertar, pues como era mi caso, y el de mis amigos, te daba oportunidad, de hacer algunos acercamientos, que normalmente, en los días normales, no se pueden hacer, porque las cadenetas, se iban uniendo gente, y no eran cadenetas, de 10 o 12, eran cadenetas de 50, de 60, inmensas de grandes, y entonces, tú, pues, como ibas a lo que ibas, empezabas a mirar, en las cadenetas, a ver donde estaba, a ver donde está, ah, ahí está, ahí voy, entonces, estratégicamente, rompías la cadeneta, que estaba a permitir, y, te lavas la mano, y hacías bonitas, hasta que terminaba, el pasacalles, porque, terminaba el pasacalles, se les hacía, la cadeneta, y claro, no te podías quedar allí, con la mano, porque, aquello era todo un arresto, disimulo, por ambas partes, además, entonces, ya, aquello se había terminado, y tú te ibas por un lado, y ella se iba a por otros, y así llegábamos, a la estación, rodeados, de una atmósfera, de humo azul, que era de los cohetes, porque había, seis o siete coheteros, por todos los paseos, lanzando cohetes, continuamente, y entonces, todos los paseos, y toda la ribera, era un olor a pólvora, y una atmósfera azul, para mí, inolvidable, y seguramente, para alguna gente, un horror, y un espanto, pero, para mí, a mí me gustaba mucho, el olor a pólvora, ¿a qué íbamos a la estación? ¿A qué iba aquella comité, el pueblo entero, a la estación? Pues iba, a recibir a la banda forastera, banda forastera, que no venía, porque hacía ya, bastantes años, que había dejado de venir, la banda forastera, supongo yo, que cuando venía, era, porque la banda de prensa, pues no tendría suficiente, cuajón, no sé, no sé la razón, pero venía una banda de fuera, pues a ayudar, y esa costumbre quedó, y le gustó a todo el mundo, y perduró en el tiempo, y yo me enteré, tiempo después, de por qué era eso, y dije, joder, aquí, pero no, ¿a qué venimos aquí? si aquí no hay banda forastera, ni hay nada, bueno, pues eso era el tema, y además, yo supongo que también, al barrio de la estación, no se le podía dejar marginado, que es un barrio importante, y había que ir allí, a hacer la visita, de allí, después de que los músicos, habían tomado cinco minutos de descanso, cruzábamos otra vez el puente, y, nos íbamos en dirección, al puerto, al puerto, que no era el punto final, pero íbamos hacia el puerto, y en esa zona, podía subir, por cualquiera de las cuestas, incluido, las escaleras, había tanta gente, que se podía ir, por cualquiera de las cuestas, porque los, los, los cabezudos, tampoco tenían, un camino, prefijado, decir, tenéis que ir por aquí, no, vamos para allá, tú si quieres, vas por la cuesta X, tú por la Y, y los otros, por las escaleras, y aquello era, un desorden, bastante bien organizado, al final, nos juntábamos todos, en la parte de arriba, y seguíamos, hacia abajo, en el puerto, casi nos separaban, porque, el punto final, del recorrido, de ida, era, lo que era, el sanatorio de Prencia, que es, donde estamos, hoy, el pie, o el pie, no sé como se pronuncia, que confundo, con como lo decía mi abuela, lo del pie, pues veníamos hasta aquí, entonces, aquí, nos recibía, ay Dios mío, no me voy a acordar, había un cura, muy famoso, Don Pruden, Don Pruden, exacto, Don Pruden, que era, el que hacía, digamos, un poco, el recibimiento, de tal, alguna autoridad, vendría con nosotros, a los cabezudos, se les permitía, pasar por los niños, se hacía una visita, le daba un vejiracito, a uno en la cabeza, y tal, y estábamos un rato, y marchábamos otra vez, para el astillero, entonces, ya, podíamos haber ido, por el relleno, de vuelta, pero se iba, por la carretera, porque una vez más, pues, no había prácticamente tráfico, no estorbabas a nadie, y allí, la fiesta terminaba, en el astillero, con las últimas carreras, que solían ser muy interesantes, porque, no siempre, el cazador, conseguía, la presa, la presa, era femenina, o sea, era muy raro, que un cabezudo, estuviera persiguiendo, a un chaval, y se veía, unas carreras espectaculares, porque había algunas, que corrían como camos, yo, conozco, a dos, una, porque, es muy cercana, porque era mi hermana, mi hermana mayor, que, como buena, borreguero, era velocista, porque todos somos, velocistas, en esa familia, y la otra, era, Gloria Echevarría, que Gloria Echevarría, así como mi hermana, tenía velocidad, y no le cojí, me acuerdo, Luis Lallama, muchos años después, que era uno de los cabezudos, que solía salir siempre, Luis Lallama me decía, le capone la leche, ¿cómo corre tu hermana? Joder, no hay forma de cogerle, le digo a mí, ah, digo, eso es pinchado un hueso, y Gloria Echevarría, era buena, porque daba unos regates, que al cabezudo, las caretas eran enormes, o una foto, el cabezudo no tiene, espera, que yo me entuseno, y empiezo aquí a, a ver, bueno, pues Gloria, daba regates, y entonces el cabezudo, le descontrolaba, total, quiénes era, quién era quién, y quién curraba, más, y quién era peligroso, entonces, una vez más, buscabas la ocasión, para, avisar, a la chica, pues eso, que andabas allí, medio, con ella, pues avisarle, decir, oye, no te acerques a la vieja, porque, ten cuidado, pero claro, ¿qué pasaba? Pasaba, pues que a lo mejor, la chiquilla, lo que quería era peligro, lo que no quería era huir, lo que quería era la fiesta, entonces, el aviso que dabas, en un sentido o en otro, pues servía perfectamente, o bien iba, o bien no iba, esa era otra de las cosas, y con eso, pues tú, pensabas inocentemente, pues que te habías ganado, en algún punto, no había ganado nada, pero bueno, unos años más tarde, los veraneantes, empezamos, yo me considero un falso veraneante, y vosotras sabéis muy bien por qué, o sea, tengo una familia de iglesia de siglos, pero yo no he vivido nunca en iglesia, he nacido en Bilbao, y solo en veraneado, en pleno 100, pues es falso veraneante, porque yo era un falso veraneante, pero también estaba integrado en salud, y la cuadrilla mi nuestra, que era, lo mía, que era bastante, un poco extensa ya, en esa época, ya estábamos en los 17, 16, 18 años, dijimos, oye, ¿por qué no salimos nosotros de cabezuro? No había ninguna regla, no había ningún problema, pues sí, pues vamos a ver, entonces yo venga, adelante, pero de todo aquel grupo, solo tres, decidimos dar el paso, que era José Norma Echea, Luis Nafarrate, del pueblo, Porro, y yo, entonces, pues dijimos, vamos al ayuntamiento, y vamos a ver si conseguimos, porque era una ceremonia, a nosotros nos parecía, no había ninguna ceremonia en el tema, la ceremonia consistía, que tenías que ir con tiempo, a la puerta del ayuntamiento, porque había, más aspirantes a cabezudo, que caretas, entonces había gente, que se quedaba sin la gente, tenías que estar allí preparado, y listo, y teniendo ya, más o menos en mente, cuál era la careta, a la que ibas a ir, para no empezar a ir aquí y allá, y te quedabas sin careta, bueno, ya, nos abría, Perejil, nos abría una vez más, la puerta del ayuntamiento, nos abría la puerta, donde estaban las caretas, y entrábamos, y nos vestíamos de cabezudo, vestirnos de cabezudo, era una especie de faldilla, ponemos taquilla, de faldilla, que te la proporcionaba el ayuntamiento, en este caso, esa falda, pues llega más, más abajo de la rodilla, pero, en aquel entonces, había distintas tallas, entonces, te podía tocar una talla como esa, o te podía tocar una, que estaba por encima de la rodilla, entonces ibas, pues, digamos, un adelantado de la moda, de la moda de la minifalda, porque debajo, lo único que llevábamos, era el traje de baño, bien, entrabas allí, ponías tu atuendo, y venga, a salir, te acostabas en la puerta, de salida del ayuntamiento, la puerta principal, y te daba la vejiga, en ese momento, ya cuando tenías la vejiga en la mano, ya estábamos todos preparados, todos tenéis vejiga, sí, y estabas oyendo, allí dentro, estabas oyendo el griterío que había en el otro lado de la puerta, era todo el recinto del ayuntamiento, lleno de chavalería, con un escándalo brasileño, con esas bandas de gorriones, porque igual, se abría la puerta, se parecía la puerta de torriles, y el efecto era, como cuando tiras una piedra en una bandada de mubles, y desaparecen todos, pues desaparecían todos como por ensalvo, menos algunos, que eran valientes, y se quedaban allí, y recibían lo que no estaban los escritos, por ejemplo, Porro, Luis y Luis Nojarrate, porque quedaba como Jul, o sea, que era una mala bestia, y les cogía a los pobres chavales, y les daba unas palizas, sin haber bajado las escaleras del ayuntamiento todavía, les salía de una paliza, que los había dejado doblados, y hacías el mismo recorrido, que os he contado antes, el mismo tramo, íbamos a la, por la libera y paseos, lleno de gente, todavía, lleno de gente, íbamos a esta bestia, repitiendo la, repitiendo la historia. Bien, a ver, que no me pierda, a ver la logística, aquí también, cuando salías, tú tenías ya, tus estrategias, alguna, porque, pues el día anterior, los días anteriores, habías estado hablando, pues con las amigas de la pareja, tal y cual, y había una que te decía, tú a mí, no me coges, ni loca, o sea, ya puedes despedirte, de darle un vejilazo, porque no me vas a coger, bueno, vale, me acuerdo, otra, que no te feía ni caso, pasaba del tema, y había de todo, y entonces, ya ahí establecías, tus estrategias, a esta, esta se va a enterar, y la otra va a saber, quién corre más, si ella o yo, salías con esas ideas, entonces, bueno, pues estaba muy bien, pues estaba así de gente, entonces, ¿qué pasaba? Que la chavalería, siempre, como los, como los, como los, como los pájaros, y las rondrinas, estaban siempre metidas por mentir, cuando, habías avistado, tu pieza, entre ella, y tú, tenías, una bandada de chavales delante, que había que quitarlos, como los exploradores, en la selva, ¿cómo los quitabas? Pues a vejilazos, ¿cómo ibas a quitar? Y repartías, lo que no estaba, los escritos, para luego llegar, a tu, a tu destino final. Aquí pasaba, solía pasar una cosa, a las chicas, digo, ¿qué era mejor? Darles, un montón de vejilazos, de, digamos, de cariño, de demostrar, de ferencia, de demostrar, tú significas algo para mí, o pasar de largo, y no ser de mi caso, yo creo que era mejor, darles de vejilazos, porque el otro era un desprecio, y joda pasó por ahora, y no me ha hecho ni caso, estabas en eso, tampoco le zurrabas demasiado, porque después, cuando se terminaba la fiesta, había baile, elástico, y claro, tú ibas a, a sacarle a bailar, y te arriesgabas, a que te dijera, oye, ¿sabes lo que te digo? Que ahora le vas a dar vejilazos, a tu tía, entonces, por eso, también moderabas un poco, el, moderabas el tono. Eso, se hacía, porque éramos tan inocentes, y tan, tan ingenuos, en algún caso no, o en otro sí, que pensábamos que, estábamos protegidos, por una clandestinidad, que era la careta, y pensabas, en algún caso concreto no, pero en otro sí, pensabas que podías dar, a miestro y siniestro, porque no sabía quién eras, la elegida no sabía quién eras, pero amigo, por las piernas les conoceréis, porque como estábamos todo el día, en traje de baño, o en la playa, o en el bote, en la ría, pues ellas conocían, este es un anito, este es un anito, y entonces tenías que tener, cuidado, porque efectivamente, luego te podían dar calabazos, que han dicho, vaya paliza que me has dado, como sabes, joder, pues por las piernas, yo por eso lo supe, porque te he conocido por las piernas, juegos, juegos inocentes de aquella época, bien, oye, me estoy olvidando de las fotos, os voy a pasar unas fotos, de más, para, digamos, para no daros la chapa continua, fijaros que careta, la de ese chaval, la de este chaval, fijaros que careta, eso pesa un quintal, y eso que es moderna, y tiene también, esta parte de los hombros, que era muy cómoda, o sea, no cortaba la careta en el cuello, sino, que se apoyaba en los hombros, y eso era muy cómodo, aquí lo veis mejor, esta especie de babero que tenía, que te ayudaba a soportar el peso de la careta, de claro, cuando inclinabas la cabeza para abajo, para arriba, todo ese peso, te venía para atrás, y para adelante perdías el equilibrio, podías perder el equilibrio con facilidad, ¡ay Dios mío! a ver, que me he perdido, ¿no? ¿Javi? sí, estoy ya terminando, estoy terminando, bueno, dos anécdotas, nada más, una de las veces, que salimos de cabezudo, como os he comentado antes, después de ir a estar en la estación, se desperdigaba un poco por las calles, Arte Calle, Ollincalle, Ollincalle, entonces, una vez en Arte Calle, la calle Arte Calle, Porro, que debía de estar secretamente enamorado de una chica, y que lo perseguía con un ardor guerrero, que no había forma de pararle, se empezó a correr por Arte Calle detrás de ella, y le salió de las que corría mucho, y no podía cogerle, y ella no quería que le cogiera tampoco, pero por lo visto estaba ya cansada, y vio una puerta, de una casa, planta baja, entonces, ni corta ni perezosa, se metió, y por lo que iba ciego, pero no solo iba ciego por cuestiones mentales, iba ciego porque, si veis, el, el, arriba, no, si veis, la visión que tiene el cabezudo, desde dentro de la, de la, de la, de la careta, es muy reducida, o sea, vas como un burro, vas así, no ves nada más que lo que tienes de verte, entonces, a ella chica se metió en el portal, que era una casa, una, una, puerta estrecha, y por lo que fue detrás, ciego, pero, llevaba una careta, pues como esta, de, de grande, y, y aquella careta no cabía por la puerta, y se tenió un estacazo, con la puerta, de tal forma, que se cayó para atrás, se cayó al suelo, la careta salió, a tomar vientos por ahí, y, la chiquilería fue, la, la diversión de la, de la mañana fue eso, el cabezudo caído del suelo, más que se hizo daño, porque caía dos espaldas, no se podía levantar, la careta la había perdido, y la otra escondida allí, y, 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 con esto, prácticamente, termino, os voy a pasar estas fotos para, ¿cuánto dura el baile? 3 minutos. 3 minutos, bueno, termino, esta es una serie de fotos, los paseos, de aquellos años, esta es más antigua, esta no es de los 50, cuando todavía, lo reconoceis, aquí está, está sacada desde las escaleras del puente, y todavía los paseos eran de tierra pisada o sea no tenían no tenían cemento y por aquí pues hoy está el hotel Uribe y las últimas casas de lo que es los paseos esto era y las últimas 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 y las últimas